El nuevo director técnico del Maccabi Netanya, Lothar Matthaus, arribó a Israel el domingo luego de haber firmado el acuerdo con el club el mes pasado. La leyenda del fútbol alemán mantendrá tres encuentros con el dueño del club, Daniel Hammer, durante los tres días que durará su visita y comenzará a preparar el equipo para la próxima temporada. Matthaus, ex capitán del equipo campeón del mundo en 1990, reemplazará a Rubén Attar, que ha llevado al Maccabi Netanya a dos segundos puestos consecutivos. El entrenador del Apuel Teraviv, Eric Woodman, anunció su deseo de liderar al equipo por otra temporada y se espera que firme un acuerdo formal con el club en los próximos días. Apuel Teraviv continuó dando pasos para asegurar su permanencia en la primera división al empatar uno a uno con el Maccabi Haifa el domingo por la noche. Apuel Rijon Letzion le quitó de las manos el campeonato de handball al Maccabi Rijon Letzion el lunes en el quinto partido de la dramática serie final. De esta forma pusieron fin a cuatro años de dominio indiscutido del Maccabi en la liga del handball. Apuel se quedó con el título luego de haber ganado dos encuentros previos y haber empatado uno. Maccabi se impuso en una sola oportunidad. El coach del Chelsea, Abraham Grant, dijo que si el club de fútbol inglés no está satisfecho con su actuación, no tiene problemas en hacer las valijas y marcharse. Pese a que Grant ha llevado al Chelsea por primera vez en historia a una final de la Champions League, no ha logrado conseguir un voto de confianza para la próxima temporada. Luego de dominar la liga italiana durante la mayor parte de la temporada, el Inter de Milán se coronó campeón del Calcio al derrotar por 2 a 0 al Parma, club que además descendió a la segunda división. En Italia dicen que este Scudetto logrado por el Inter, el número 16 en su historial, es el más importante ya que en el 2006 y en el 2007, muchos dijeron que las victorias logradas no fueron del todo merecidas, ya que el Juventus y el Milan habían sido castigados por la asociación del fútbol de ese país. El Real Madrid se coronó campeón de la liga española, con una apabullante victoria sobre el Levante por 5 a 2. en el triunfo del Real Madrid sobre el último de la tabla.